Yeah, Salem, 2019, M-Way Studio, cabrones Corriendo a toda prisa hasta la meta alcanzar No importa el cansancio nunca me podrán parar Saltando como Jordan para el aro machacar Lo que la gente diga nunca me podrá afectar Pues si yo estoy cantando no es por llenar cartera Es por limpiar el mal que veo allá afuera Sentado en el balcón con los cascos a tope Dejo que escriba el alma, es raro que se equivoque Vistiendo como un rumor, voy de boca en boca ¿Qué importa si está buena? Lo importante es que esté loca Mi pelo no es azul, ni mi barba blanca Mi cuenta no está llena, no tengo el cuerpo de santa Solo tengo versos afilados como daga Mi espíritu es tranquilo, no busca las cosas malas He llegado lejos para ahora caer Mi ángel de la guarda no es otro que Lucifer Temo por olvidar lo bueno que he pasado Solo en la oscuridad siempre aflora lo malo Mi mente vaga sola entre sueños y locura Un corazón marchito solo sana la escritura Quiero subir al cielo y abrazar a mi padre Me dejo la piel para que la rima cuadre Mi cabeza nunca para por las malas un villano Dejándome los huevos en cada frase que hago Quiero morir a tu lado diciendo que te quiero Me iré feliz si muero por tu veneno Luchando hasta mi muerte en la guerra a un espartano Según pasan los años perdemos algún hermano De la sonrisa de antaño ya solo hay tristeza Cada fallo cometido a la espalda pesa Yo forjo mi destino, nada queda al azar Más pronto que tarde la muerte me buscará Hoy viejos amigos ni me miran a la cara No todos son tan fieles detrás de la máscara Ven, bésame, hazme olvidar todo lo malo que llevo detrás Arañame la espalda, muérdeme el labio Que nuestros latidos sean igual Tú eres mi refugio en esta vida cruel La única que acepta mi forma de ser Cuando todo está mal en ti encontró la calma Aunque estemos tan lejos son una de nuestras almas Después de tanto negro vi la luz en el camino Tú eres la musa de todo lo que escribo Tu mano es salvación cuando la vida pesa Prometo no fallarte, nunca he roto una promesa Cruzar este mar, no dejes que me hunda Yo seguiré adelante, no me rendiré nunca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!